El drama comienza cuando Calisto entra a un jardín en busca de un halcón. Allí conoce a Melivea e inmediatamente se enamora de ella. Sin embargo, la joven lo rechaza y le pide que se marche. Más tarde, Calisto cuenta lo sucedido a Sempronio, quien es uno de sus criados y quien le propone solicitar ayuda a una famosa bruja educada en las artes negras y en la prostitución, llamada Celestina, para que le ayude a conseguir el amor de Melivea. Calisto finalmente acepta el consejo de Sempronio. Después de la reunión con su amo, Sempronio acude a la casa de Celestina. Este planea ganar tanto dinero como pueda de su amo. Por esto, cuenta a Celestina el deseo de Calisto por Melivea. Ellos se aprovechan de esta situación y planean estafar a Calisto. Celestina lo premia con una de sus prostitutas llamada Elysia. Celestina y Sempronio van a casa de Calisto y la hechicera se ofrece a ayudarlo a cambio de unas monedas de oro. Parmeno, otro sirviente de Calisto, advierte a su amo de las malas intenciones de la hechicera, pero ella convence a Parmeno de no difamarla ofreciéndole a otra de sus chicas, Areusa. Celestina sale de la casa de Calisto y se dirige a la suya. Mientras tanto, Calisto se queda dialogando con sus dos sirvientes sobre el oro que le ha dado a la hechicera por prestar sus servicios. Más tarde, el nerviosismo invade a Calisto y decide enviar a Sempronio a casa de Celestina. Sempronio se dirige a casa de Celestina y le cuenta la desesperación de Calisto. Además, ambos buscan la manera de aprovecharse al máximo de la situación. La hechicera se despide y se dirige a casa de la enamorada de Calisto, Melivea. Celestina llega a la casa de Melivea con la excusa de vender hilo y consigue ingresar en la vivienda fácilmente gracias a Elisa, madre de Melivea, quien cree que Celestina viene con intenciones comerciales. Casualmente, llaman a Elisa y ésta debe salir de la casa dejando a Melivea sola con Celestina. Celestina le habla acerca de un hombre que padece un dolor y que podría curarse con el toque de su faja. Cuando menciona el nombre de Calisto, Melivea se enoja y le dice que se vaya. Pero Celestina, con un poco de astucia, pronto despierta la curiosidad de Melivea y le dice que simplemente desea que Melivea escriba una carta con una oración por él y le envíe su faja. Faja que utilizará para arrancar un cordón y completar el hechizo. Melivea no solo accede a enviar su faja a Calisto, sino que invita a la hechicera a volver en secreto al día siguiente para que recoja la oración sin que la madre de Melivea se dé cuenta. En su segunda visita, Celestina convence a Melivea a que tenga una cita con Calisto. Melivea se ha enamorado de Calisto. Celestina se dirige a casa de Calisto para ponerlo al tanto de los nuevos acontecimientos. Cuando llega, Parmeno aprovecha para recordarle a la anciana la promesa que le hizo de entregarle a Areusa, una de sus chicas. Luego de esto, salen de la casa de Calisto. Parmeno termina pasando la noche con Areusa. Parmeno regresa a la casa de Calisto tras pasar la noche con Areusa. Allí se encuentra con Sempronio, con quien entabla una fuerte amistad y acuerdan unir fuerzas para ayudar a Celestina a obtener la mayor cantidad de oro posible de su amo. Estos se dirigen a casa de Celestina, donde comparten una comida con Elicia y Areusa. De repente, Lucrecia, quien es sirvienta de Melivea, llama a la puerta para indicarle a Celestina que Melivea la solicita en su casa. Tras esto, Celestina la acompaña en busca de la joven. Lucrecia y Celestina llegan a la casa. Entonces la hechicera mantiene una conversación con Melivea, quien le confiesa su amor por Calisto. Después, ambas acuerdan una cita secreta entre Melivea y Calisto. Celestina informa a Calisto la cita que tiene a medianoche con su enamorada. Como agradecimiento, entrega una cadena de oro. Se lleva a cabo el encuentro entre Calisto y Melivea, quienes pasan la noche juntos mientras Sempronio y Parmeno vigilan. Tras un rato hablando, los enamorados se despiden y deciden acordar otra cita. Calisto regresa a casa al amanecer para dormir. Mientras tanto, sus dos sirvientes se dirigen a casa de Celestina para obtener su parte del oro. Ella trata de engañarlos, lo que provoca su enfado y finalmente la matan del antedelicio. Intentan escapar, pero son atrapados y decapitados más tarde ese día en la plaza del pueblo. Unos criados de Calisto, Socia y Tristán, le comunican a Calisto que Sempronio y Parmeno han sido asesinados en la plaza pública por el delito que cometieron. Calisto se lamenta por lo ocurrido y se culpa por los hechos. Calisto se recupera rápidamente de la pérdida de sus sirvientes y la noche siguiente regresa en busca de Melivea, quien al principio está preocupada por la tardanza de su amado. Este finalmente llega acompañado de Socia y Tristán. Calisto y Melivea continúan reuniéndose en secreto durante un mes. Areusa y Elicia desean vengar la muerte de Celestina y de sus dos enamorados y culpan a Calisto y Melivea por su pérdida. Para ello, las jóvenes quieren contar con la ayuda de un soldado llamado Centurio para azotar o matar a Calisto. Areusa se encuentra con Socia, sirviente de Calisto, a quien le saca información sobre Calisto y Melivea con el fin de ejecutar su plan. Calisto, acompañado de sus criados, va a casa de Melivea. Esa misma noche, Centurio envía a Trazo, quien es uno de sus hombres, para cumplir con el asesinato de Calisto. Trazo se acerca a casa de Melivea. Tristán y Socia logran verlo y consiguen escapar. Calisto escucha ruidos a las afueras y quiere salir a ver qué ocurre. Mientras el joven baja la escalera que le había ayudado a que sus encuentros secretos ocurrieran, cae y muere. Melivea se da cuenta de lo ocurrido y llora desconsolada por el fallecimiento de su amante. Lucrecia avisa al padre de Melivea la tristeza de su hija. Este acude a consolarla. Melivea confiesa su aventura con Calisto y pide perdón a su familia. Después, la joven se lanza al vacío y muere. El libro concluye con el llanto de Plebelio, padre de Melivea.